Don Luis Federico Salas de Vara, bienvenido a Chucampa, la península del mercado. Buenos días, todos, que pasamos las tardes, que nos vemos en la ciudad de Chucarle, la troja. Acá el amigo presidente regional, el hombre que es más conocido por la cabalgata de aquel año contra la dictadura fujemorista, pues ha realzado el nombre de Banca Vilica hasta Tumbes, hasta Tacna, hasta Loreto, hasta Amazonas. Tenemos un entusiasmo muy grande, yo particularmente tengo un entusiasmo muy grande con Chucampa, con Chucampa, con todos sus distritos y créanme que para mí lo que yo he escuchado hoy día, la satisfacción de hoy día, son cosas que se quedan en el corazón, son cosas que se llevan dentro del corazón y que son las que motivan también a hacer lo que se está haciendo. Pues, primeramente, doy la bienvenida al señor presidente. Gracias, señor presidente, por el apoyo que nos está brindando. Gracias una vez más. Locroja, solamente Locroja, está recibiendo más de 6 millones de soles. Y eso ocurre en todos los distritos, los 94 distritos de Banca Vilica. Y si no ocurre, estoy ahí yo para ver qué ocurra. Esto se debe a que el dinero ya se está descentralizando. Estamos haciendo que llegue a cada uno de nuestros pueblos. No queremos ya que este atraso histórico que tenemos siga perjudicando a nuestra población. Y mientras Dios me dé salud a mí, tengan ustedes la plena seguridad. Que venga acá o no venga acá, estamos trabajando con ustedes. Presidente, agradecerle a nombre de la Mercedes de Chupas. Y asimismo, es cierto que tenemos el proyecto, perfil y expediente presentado, institución educativa inicial, Cristo, Redentor de Chupas. Yo sé que también, como ya estamos en esa etapa de expediente, también algún día nos quedará. Estamos tan seguros de que va a ser financiado también por nuestra región. Bueno, hermanos, creo que quiero darles también el agradecimiento a ustedes por haberle recepcionado, por haberle dicho, Presidente, vamos un ratito a mi pueblo. Quiero que conozcas, creo que el presidente desde que veo, no es de otro presidente, no que tengo mi agenda, sino que nos ha dado siquiera cinco minutitos, pero nos vamos a sentirnos más hermanados. Presidente, somos parte de usted, somos parte de su gestión, don presidente. Gracias. Gracias. Tenerlos acá en este centro poblado tan humilde de Yabreján al señor presidente de la región huancabelica, donde, pues, nosotros hemos solicitado diferentes tipos de obras donde el señor no nos ha negado. Y por eso agradezco bastante a nombre de la población de Yabreján que ya estamos viendo, pues, la construcción de nuestra institución educativa Sagrado Corazón de Jesús, que ya está avanzado fuertemente hace dos meses que ya yo inicio. También, pues, el alcantarillado que hemos pedido tantos años y hemos sufrido del alcantarillado de agua y desagro. Ya eso no hay que pedirlo, ya está en proceso. Ya eso será un tema de días más para poderlo ya poner en práctica e iniciar esas obras. También ya se aprobó la irrigación esta de Sococoche, que también beneficia, estoy seguro, a esta comunidad. Inauguramos algo o iniciamos una obra y siempre me dicen, pero me falta lo otro. Terminamos un colegio y me dicen, me falta la posta. Termino una posta y me dicen, me falta la carretera. Termino la carretera y me dicen, me falta la irrigación. No, pero eso es verdad, pues, todo eso falta. Y todo eso falta porque Huancabelica tiene un atraso muy grande de muchísimos años, de muchísimos años. Créanme que yo a veces me molesto porque digo, caramba, ¿qué ha pasado en los años anteriores? ¿Por qué no se han hecho las cosas como se tenían que haber hecho? ¿Por qué no se han buscado los presupuestos como se tenían que haber buscado? Bueno, a Dios gracias hoy en día estamos consiguiendo. A Dios gracias hoy en día hay el dinero. Yo estoy seguro que una obra de 2.200.000 como es el saneamiento, el agua, el desagüe, era una obra impensada seguramente tiempos atrás. Ahora es una obra que ya se puede hacer acá en las comunidades. ¡Gracias!